Cordial saludo, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a hablar acerca de la solución de los límites trigonométricos y cuáles serían las estrategias que deberíamos usar para poder resolverlos. Antes de ello, nosotros debemos conocer algunas propiedades de este tipo de límites. Estas propiedades nos van a permitir a nosotros poder determinar de manera clara cómo hallar el límite correspondiente si encontramos alguna indeterminación. Recordemos que hay algunos límites donde encontramos indeterminaciones del tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. En este caso, algunos de estos límites van a tener indeterminaciones 0 sobre 0 y por lo tanto va a ser indispensable utilizar alguna de estas propiedades. Es importante reconocerlas, identificarlas y luego cuando vayamos a resolver algún límite poder identificar la estructura que podríamos utilizar para así mismo llegar a su solución. Para ello vamos a mirar dos ejemplos. El primero, el límite de la función 2 seno de 3x sobre x cuando x tiende a 0. Bueno, resulta que si nosotros observamos esta función, aquí vamos a encontrar que hay una estructura similar a un límite que ya conocemos. Por ejemplo, observemos esta estructura. Seno de kx sobre kx es igual a 1, donde k es una constante. Bien, aquí tenemos seno de 3x, o sea que aquí la constante sería k. La idea es llevar esta expresión a una forma igual a la propiedad para poder aplicar. Y para ello vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a tomar la expresión 2 seno de 3x sobre x, perdón, y vamos a multiplicar y a dividir toda esa expresión por la misma cantidad. En este caso vamos a multiplicarlo por 3. Si yo resuelvo esta multiplicación, pues tendría aquí simplemente 2 por 3, 6, entonces tendría 6 seno de 3x y abajo tendríamos 3x. Observemos entonces que aquí esta parte que estoy encerrando en el rectángulo va a corresponder a la propiedad que mencionamos anteriormente. De esta manera entonces lo que nosotros deberíamos hacer es lo siguiente. Tendríamos entonces el límite, esta constante 6, la podemos sacar del límite, 6, límite de x cuando tiende a 0. Y la función sería seno de 3x sobre 3x. Por propiedad esta expresión es tendiente al valor de 1, por lo tanto tendríamos 6 multiplicado por 1. Y al final ese límite es igual a 6. Vamos a mirar la gráfica de esta función y a verificar que cuando x tiende a 0, el límite de esta función va a ser el valor de 6. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Aquí con GeoGebra podemos encontrar y visualizar que esta es la gráfica de la función 2 seno de 3x sobre x. Y podemos mirar que cuando x se acerca aquí al valor de 0, la función va a dar 6. Por lo tanto el límite está bien determinado. Ahora miremos un segundo ejemplo. El límite cuando x tiende a 0 de la función coseno de x menos 1 sobre seno cuadrado de x. En este caso, vuelve y juega, nosotros vamos a mirar qué estructura podríamos nosotros encontrar para aplicar alguno de estos límites. Aquí inicialmente lo que nosotros vamos a hacer es esto. Resulta que si yo evalúo la x en 0, voy a encontrar que al final coseno de 0 es igual a 1. Por ejemplo, aquí nosotros vamos a encontrar coseno de 0 menos 1 sobre seno al cuadrado de 0. Al final vamos a encontrar que esto es 0 sobre 0, es una indeterminación. Por lo tanto, entonces deberíamos aplicar alguna propiedad trigonométrica. Y si no encontramos esa propiedad trigonométrica, por ejemplo, lo que vamos a hacer es simplemente mirar mediante identidades trigonométricas, cómo poder simplificar. Ahora, recordemos que hay una propiedad que me dice que si yo tengo a menos b y lo multiplico por a más b, eso me va a dar como resultado a cuadrado menos b cuadrado. O sea, la suma por la diferencia de dos cantidades es igual a esa diferencia de cuadrados. Observemos que en el numerador tenemos una situación similar, coseno de x menos 1. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer en este caso va a ser multiplicar toda la función por coseno más 1. O sea, tendríamos coseno de x menos 1 sobre seno cuadrado de x multiplicado por coseno de x más 1 sobre coseno de x más 1. Aquí, entonces, al realizar la multiplicación, en el numerador vamos a encontrar una diferencia de cuadrados que sería coseno de x menos 1 sobre seno cuadrado de x multiplicado por coseno de x más 1. Bien. Ahora, resulta que por identidades trigonométricas recordemos que si yo tengo seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, esto es igual a 1. Pero si despejamos seno cuadrado, pues entonces tendríamos que este coseno cuadrado de x lo voy a mandar a restar. Y tendríamos seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno cuadrado de x. Observemos que aquí, después de haber despejado esta igualdad, tenemos 1 menos coseno cuadrado de x. Y en el ejercicio tenemos es coseno cuadrado menos 1. O sea, básicamente es lo mismo pero inversos. Lo que tendríamos que hacer es invertir los signos para poder encontrar la igualdad que necesitamos. O sea, aquí lo que vamos a hacer es que menos seno cuadrado de x es igual a coseno cuadrado de x menos 1. Por lo tanto, voy a sustituir esta expresión del numerador por menos seno cuadrado de x. Y entonces nosotros simplemente vamos a encontrar lo siguiente. Tendríamos entonces menos seno cuadrado de x sobre seno cuadrado de x por coseno de x más 1. Podemos encontrar nosotros aquí claramente que se puede simplificar la expresión seno cuadrado con seno cuadrado. Y al final, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros vamos a tener que nos quedó menos 1 sobre coseno de x más 1. Bien, calculemosle el límite ahora sí a esta expresión. Ya nosotros, entonces vamos a borrar esta partecita acá. Y si yo aplico sustitución directa, entonces tendríamos límite cuando x tiende a 0 de la expresión menos 1 sobre coseno de x más 1. Entonces tendríamos menos 1 coseno de 0 más 1. Esto va a ser igual a menos 1 sobre 1 más 1. O sea, lo mismo que decir menos 1 medio. Y este ya sería el valor de nuestro límite. Menos 1 medio. Recordemos que menos 1 medio es igual a menos 0.5. Por lo tanto, vamos a mirar con la gráfica de geogéutica si efectivamente es este valor. Y así verificamos. Aquí tenemos entonces la gráfica de esta función y podemos verificar gráficamente que a medida que me acerco al 0, tanto por la izquierda como por la derecha, aquí encontramos un valor. Vamos a ampliar aquí el eje y miren, verificamos. Menos 0.5, o sea, menos 1 medio. El valor que hayamos aplicando las propiedades trigonómicas. Ahora, como lo mencionaba, vamos a utilizar o vamos a tener que utilizar alguna de estas propiedades. Pero esas propiedades se aplican después de también determinar si llegamos a la estructura de una forma directa o no. En algunos ejemplos, como el segundo caso que hicimos nosotros, tuvimos que haber aplicado una identidad trigonométrica. Entonces es importante tener claras las identidades trigonométricas y las propiedades de los límites trigonométricos. Eso es todo, espero haber sido muy claro con esos ejemplos. Cualquier inquietud pueden escribir en la caja de comentarios, suscribirse a este canal y compartirlo en sus redes sociales. Hasta pronto. Gracias. Gracias.